¿Cómo podemos observar? Tenemos aquí una revalorización de 16%. Es la vela japonesa de esta semana, de Biscofan, ¿vale? O sea, una vela con un cuerpo real muy grande, muy expresivo, ¿verdad? Vamos al gráfico diario para ver qué pasó con Biscofan esta semana. La verdad, esta super revalorización es del día de hoy. Como podemos observar aquí, Biscofan era... Déjame cambiar aquí para 200 unidades. Como podemos observar, Biscofan estaba perdiendo valor, ¿verdad? Yo había puesto aquí un soporte y también había mencionado con vosotros que aquí había una LTB, una línea de atendencia bajista. Y claro, si Biscofan hiciera la repitura de esta línea, eso era un indicativo de que podría empezar un momento al alza. Ayer, ¿vale? Ayer, como podemos observar, día 24, Biscofan hizo la repitura de la LTB, ¿vale? Y al hacer la repitura de la LTB, o sea, ha dado oportunidad de compra más o menos en este punto que fue aquí, ¿vale? Y hoy, por supuesto, las acciones se han revalorizado un poco más de 16%, vamos a decir casi 17% de revalorización. ¿Qué pasó? Que Biscofan ha tenido un día super positivo. Eso es debido a los resultados que han publicado Biscofan. Las empresas empiezan a publicar sus resultados. Esta semana algunas han publicado resultados. Para la próxima semana, otras empresas van a publicar sus resultados. Bien, el resultado de Biscofan esperado era un resultado ya bueno, pero el resultado ha venido mejor de lo que ellos esperaban. Y eso ha dado una animada a los inversores. Hizo entonces con que las acciones se revalorizasen muchísimo el día de hoy. Karina, entonces vamos a empezar todos a comprar acciones de Biscofan. Pasaría el mismo con las acciones de... ¿cuándo fue? Más móvil, sí. De Más móvil que después de una noticia las acciones empezaron a revalorizarse muchísimo. Yo suelo decir que si no empezamos la operación, la inversión en el momento cierto, después ya vamos a decir que es tarde. O sea, tenemos que haber empezado a surfear la ola cuando la ola empezó el movimiento aquí abajo. Ahora que, vamos a decir, ahora coger la plancha y intentar surfear esta ola, yo veo que ya es tarde. Esa es mi opinión. Yo voy a esperar un otro momento, una otra oportunidad para invertir en Biscofan. Ahora no. Yo no veo que es la oportunidad de intentar comprar acciones de Biscofan. ¿Quién tiene las acciones de Biscofan? Bien. ¿Quién no ha podido aprovechar esta volatilidad, esta revalorización de casi 17%? Casi 17%, perdona. Ahora no es más el momento, ¿vale? Es mi opinión. Yo no compraría las acciones de Biscofan ahora. ¡Suscríbete al canal!